Shure Instrument tiene una inversión total de 30 millones de dólares, que cubre un área de 74 mil metros cuadrados y se especializa en la investigación y el desarrollo y la fabricación inteligente de medidores de flujo automatizados en China. Los principales productos son medidores de flujo electromagnéticos, medidores de agua electromagnéticos, medidores de flujo de turbinas de gas, medidores de flujo de raíces de gas, medidores de flujos ultrasonicos, medidores de flujo de turbina líquida, medidores de flujo de vórtice, medidores de flujo de coriolis, etc. Los productos brindan soluciones de medición para usuarios en los campos de servicios públicos, municipales, petroquímicos, alimentos y bebidas, electricidad y energía, metalurgia y materiales. En la actualidad, la fábrica de Shure tiene 5 líneas de producción de ensamblaje automatizadas, con una producción anual de 100.000 juegos de máquinas completas y el calibre de calibración cubre DN4-DN2000. El taller de acabado de la empresa está equipado con centros de mecanizado verticales de 4 ejes importados, tornos de mecanizado de 2 ejes, complejos centros de torneado fresado y más de 30 equipos CNC. En el futuro, la compañía continuará optimizando y mejorando la línea de producción de fabricación inteligente, que puede alcanzar una capacidad de producción anual de 200.000 juegos de máquinas completas y la convertirá en una base de demostración para la fabricación inteligente de medidores de flujo automatizados en la industria, ayudar a la Estrategia Nacional de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones.